Lo nuevo de Enrique, quizás. Yo por mi parte no me puedo quejar, trabajando como siempre igual, aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi vagas, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleja de la realidad. Quizás tu gusto es un desierto y yo cruzo un mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo dime cómo estás, hay tantas cosas que te quiero explicar, porque uno nunca sabe si mañana esté aquí. A veces hemos ido marcha atrás, y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual, y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más, quizás la vida nos aleja de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar, quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Quizás tú buscas un desierto y yo busco 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 un desierto y yo bus Gracias por ver el video